Haití tiene problemas, como de costumbre. Renunció el primer ministro, Joseph Joubert Jouster. El gobierno del presidente Moisés inmediatamente aceptó esta renuncia. Desde marzo de este año existía esa posibilidad de que el primer ministro renunciara. Siguen las protestas, los reclamos por la renuncia ahora del presidente. Pero tal parece que el presidente seguirá ahí hasta el mes de febrero del próximo año 2022. Seguirá tranquilo, subido en el coche, subido en el palo. Haití cualquiera no desearía gobernar una nación tan difícil como lo es Haití, donde campea la pobreza, la inestabilidad, el desasosiego en la población, donde usted no está seguro de ver el amanecer después de haberse acostado. Usted no está seguro de eso. Y no porque lo traicione la salud y que un infarto cardíaco o un ACV se lo lleve de este mundo, sino porque los protestantes, la persona que quiere hacerle la vida imposible al actual presidente de Haití, pues usted no sabe dónde se refugian, bajo qué máscara están ocultos. Entonces, eso es sumamente delicado, muy delicado. Vamos a esperar que Haití, ese vecino que tenemos ahí, y que seguiremos teniendo, teniendo, por mucho, mucho tiempo, porque es imposible la unificación de la isla, como plantean los haitianos, los dominicanos no plantean eso, pero es imposible que eso se haga una realidad. ¿Por qué? Porque somos dos países vecinos, pero diametralmente opuestos. Hasta idiomas diferentes tenemos, no es lo mismo que Venezuela y Colombia, que hablan español y comparten la costumbre de comer, de ingerir mucho harina, el maíz, los granos. No, Haití tiene una cultura diferente a la República Dominicana en cuanto a la alimentación, tiene un idioma diferente, religión diferente, todo es diferente en Haití. Usted viaja a Haití y se lleva la impresión de que está muy lejos de la República Dominicana, producto de tener todas estas costumbres diferentes. El único presidente que sintonizó fielmente con el pueblo haitiano fue Jean-Claude Duvalier y su hijo Baby Doe Duvalier. Sintonizaron perfectamente y ustedes vieron que se perpetuaron ambos en el poder, hijo y padre de la familia Duvalier, durante mucho tiempo. Pregunto de que conocían la idiosincrasia misma del haitiano. En el caso de Jean-Claude Duvalier, era un médico que practicaba el vudú. Praticaba el vudú, se sintonizaba con el sentir de Haití, fue muy querido en Haití. Cuando murió Jean-Claude, pues la gente lo sintió, lo lamentó mucho. Pero el dictador, el dictador, ese fue el que creó los famosos paramilitares, los tuntumacú, ese fue el que creó esos paramilitares, que le cegaban la vida a cualquiera. Y luego los fortaleció Baby Doe. Baby Doe, como cariñosamente se le llamó al hijo de Jean-Claude, Baby Doe. Entonces vamos a esperar que Haití, señores, se encamine algún día por la senda de la tranquilidad, de la paz, el sosiego, y que pueda ser el principal aliado comercial de la República Dominicana de manera legal. Que se deje Haití de estar consumiendo todo lo que llega de contrabando. Que se deje Haití de estar consumiendo eso. Que le den valor a lo local. Haití es un puente entre Estados Unidos y República Dominicana. Y también lo usan desde Haití como puente. Lo envían la droga desde Haití, pasa por República Dominicana, y finalmente concluye en los Estados Unidos, en Puerto Rico, en cualquier otro lugar. Entonces, hay que esperar que se emprendan acciones concretas para reducir, reducir a la mínima expresión, esta inestabilidad en Haití. No se puede vivir en un país donde usted se acuesta hoy, aparentemente tranquilo, usted no sabe si va a amanecer. No se sabe si usted va a amanecer. Entonces, vamos a esperar que eso en Haití sea parte del pasado. Que se corrija, que se convierta en un polo turístico importante. Que me dicen que en el norte de Haití, allá arriba, hay una playa hermosísima. Que incluso, se usan, y al que le guste eso, pues puede buscar reservación. Se usa como playa de nudismo, aquí en el norte de Haití, me dicen. Entonces, pero Haití vive de qué? De turista. De turista hay que vivir de Haití. Vamos a esperar que eso se produzca. Y que Haití le dé confianza a sus visitantes. No que le dé desasosiego, no que le dé desesperanza. Sino confianza en lo que queremos. Vamos a la última pausa y regreso en breve con los minutos finales del punto.